En el presente objeto vamos a acabar de ver las instrucciones básicas de nuestro programa PL7. Nos quedan por ver algunas aplicaciones como las bits de memoria o el contador. El contador es un elemento que al igual que el temporizador funciona como un bloque de función en esta serie de autómatas. Vamos a introducir un contador en nuestro programa, igual que teníamos el timer, vamos a coger el counter o contador y vemos que también es un bloque con una serie de elementos. Le vamos a poner como nombre C1, vemos que la nomenclatura es tanto por ciento al igual que todas las variables, C de contador y luego posteriormente una numeración 1, 2, 3 para separar los distintos tipos de contadores. Al igual que ocurría con nuestro temporizador, hay una serie de parámetros que tenemos que modificar desde una tabla. Nos vamos al navegador de la aplicación, pinchamos en variables, bloques de función predefinidos y seleccionamos dentro de los bloques de función predefinidos el contador, la C de contador. Nuestro contador hemos dicho que era el C1, vamos a ponerle contador como nombre de variable y si pinchamos en parámetros podemos ponerle la cantidad preseleccionada que queremos que cuente. Vamos a ponerle 10 elementos a contar, vamos a introducir una serie de entradas, I1.1 por ejemplo, para que nos controlen cada una de estas cuatro entradas que presenta el elemento contador, el bloque de contador y pasaremos a analizar qué es lo que hace cada una de ellas. Colocaremos I1.2.2, I1.3 y I1.4. Validamos y las unimos con nuestro bloque. A la vez vemos que hay tres salidas distintas, vamos también con esas salidas podemos activar las variables que queramos, podemos activar por ejemplo la variable de salida Q2.1, la variable de salida Q2.2 y la variable de salida Q2.3. Pero las vamos a dejar de esta manera, vamos a validar nuestro programa y vamos a proceder a pasarle el programa a la automata a través de nuestro icono conectar. Evidentemente la aplicación no es la misma que la que teníamos en el automata, le decimos pasar del PC al automata. Si observamos la parte inferior de la pantalla podemos ver cómo se va cargando la aplicación. Y cuando llegue la aplicación y está cargada nos aparece aquí este indicador. Vemos que tenemos todas las entradas activadas, las desactivamos todas y vamos a empezar a analizar el funcionamiento de nuestro contador. Vemos que la variable .v, al igual que ocurría en el temporizador, es la variable real que va contando, la variable que va cambiando el indicador de nuestro contador que está puesto a cero en estos momentos. La variable p es la variable de preselección, c.p, la variable hasta la cual tiene que contar nuestro contador. Si es modificable o no, en este caso es que sí. Y vemos, vamos a ir analizando qué es cada uno de estos elementos. La R, en primer lugar, sirve para resetear el contador, para ponerlo a cero. Como lo tenemos a cero no va a ocurrir nada. Vamos a empezar a contar. CU cuenta, AP cuenta hacia arriba, por lo tanto si le damos una señal a nuestro entrada y 3 debería de ponerse a contar. Si no se pone a contar es como siempre porque no lo hemos dado al RUN, no estamos ejecutando el programa en el automata. Lo hemos traspasado pero no lo estamos ejecutando. Le volvemos a dar a la I3 y vemos, la activamos y la desactivamos la entrada. Y vemos que ha contado una unidad. ¿Por qué la he desactivado? Porque este contador solo funciona mediante pulsos positivos de la señal de entrada. Por lo tanto, tenemos que irle activando y desactivando I3 para que vaya contando 4, 5, para que vaya contando las entradas, los elementos que van incrementando nuestra variable. De la misma manera tenemos aquí abajo otra variable que es cd, countdown o contar hacia abajo, que la activaremos con el pulsador o con la entrada número 4. Si le damos a la 4 vemos que baja 5, 4, 3, 2 y 1. Si ahora le damos a incrementar, evidentemente volverá a incrementar. Podemos pensar en un garaje en el que van entrando y saliendo coches y podremos ir incrementando y decrementando la cantidad de coches que hay en el garaje. Ahora sí, si en este momento cogemos y activásemos la variable I1, 1 que está asignada al reset de nuestro contador, lo pondríamos a cero. Le damos a la I1, 1 y el pulso de entrada en I1, 1 nos pone otra vez el contador a cero y dispuesto para empezar a contar una nueva cuenta. 2, 3, 4, 5. Podemos empezar a contar de nuevo. La otra variable que tenemos de entrada es la variable set. Vamos a ver qué ocurre cuando le damos a la variable set. Si le damos a la variable set, lo que vemos es que el contador ha alcanzado el máximo, que es el 10 que habíamos prefijado, y justo en ese momento en el que la variable que está contando coincide con la variable prefijada, alcanza el máximo, digamos, se activa la salida D. Evidentemente, esta salida hace que se active la variable Q2, 2 y el relé de salida de esta variable quede cerrado. Si ahora, evidentemente, quitamos el 2 no pasa nada y si empezamos a contar hacia abajo, volveríamos a tener el contador disponible. ¿Qué ocurriría si ahora incrementásemos en una unidad más? Vamos a probar. Hemos incrementado en una unidad, llegamos a 11, ya no coincide con el 10 y ya no está activada la salida, pero no pasaría nada. Por contra, vamos a ver qué ocurre si reseteamos nuestro contador, vamos a resetearlo, lo ponemos a cero y en este momento disminuimos en una unidad, es decir, está en cero y vamos a disminuir en una unidad. Vemos que el contador ha pasado a valer 9.999 y además se ha encendido el bit de acarreo de contador vacío. Ha pasado de cero menos uno, ha pasado al valor máximo que puede contar, que son cuatro cifras, 9.999 y además nos indica que tenemos este bit de acarreo que nos activaría la señal de salida Q2, 1. De la misma forma, si cuando tenemos 9.999 lo incrementamos en una unidad, le damos ahora a I3, vemos que pasa a cero y aparece también el bit de acarreo de que ha pasado de 9.999 a cero, con el bit de acarreo F. Esto sería la F de full o la E de empty. De la misma manera, podemos aprovechar este programita para introducir un par de conceptos nuevos. El par de conceptos que nos quedaban pendientes son el utilizar los bits de memoria para memorizar situaciones, por ejemplo, si queremos memorizar esta situación de que se ha producido un desbordamiento tanto por arriba como por abajo, podemos memorizarlo en vez de utilizar una variable de salida como Q2, 1, podemos utilizar una variable interna de memoria cuya nomenclatura es tanto por ciento M y a continuación un número entero, 1, 2, 3, 4. Es decir, en este caso lo que estaríamos haciendo cuando el contador se vacíe por debajo de cero, el bit de acarreo que nos indicará este salto va a ser un bit, una variable interna de memoria, no serán ni entradas ni salidas, sino variables internas de nuestro programa, variable que vamos a llamar M. De la misma forma podríamos llamar aquí el otro bit de acarreo M2 y validaríamos este programa. Con estos bits de memoria nosotros podríamos utilizarlos, por ejemplo, para activar posteriormente en alguna otra parte del programa, M2, por ejemplo, que nos activase una salida determinada, hiciese un set o activase una salida Q2.7, por ejemplo. Es decir, lo que hacemos es memorizar en esta variable M2 para su posterior utilización en cualquier otro apartado. Si ahora incrementamos en 1, ya no tenemos esa variable y ya la Q2.7 ya no nos aparecería. También podríamos dejarla fijada, la variable de memoria, para que nos recordase el programa que se había producido ese acarreo. De la misma forma también podríamos utilizar algo que en principio suele ser un poco extraño a los alumnos que sería utilizar una salida, ver si una salida está activada para activar otra variable. Como por ejemplo, podríamos utilizar que si está la salida Q2.2, se active la variable de memoria, hacer un set a una variable de memoria, como por ejemplo M3. Este programa lo que hacemos es, en definitiva, la salida Q2.2 viene representada por un bit interno que estará representado en este interruptor y este bit interno cuando esté activado nos activará otro bit de memoria para, en este caso sería para memorizar que el contador ha llegado alguna vez a su valor máximo. Si ejecutamos ahora este programa, veremos que vamos contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cuando llegamos a 10, se activa la salida Q2.2 y evidentemente se activa la marca 3 o la memoria 3. Si ahora decrementamos, ya deja de estar activada la D, pero la memoria 3 nos mantendría informados de que hoy, por ejemplo, ese garaje se ha llenado o ha llegado a su máximo por lo menos una vez. Esta sería una de las mayores utilidades de las variables de memoria, memorizar estados que han ocurrido o que se han producido en nuestro sistema. Y con esta explicación de los contadores de las variables de memoria y de la utilización de las salidas como entradas, damos por terminado lo que son los objetos dedicados a las instrucciones básicas del programa PL7 para la realización de programas en autómatas programables de la casa telemecánica.